¿Cómo puedo echar el tiempo atrás y volver a intentar corregir mi vida? ¿Cómo volver a estar con la mujer que en realidad me quería? Ella me ayudó a sobresalir, parte de lo que soy se lo debo a ella ¿Cómo no di su amor que me cegó para no ver su grandeza? Fue mi juventud o estupidez rechazar esa mujer Cuando me dijo que mi sangre estaba en su ser Porque al parecer tendría un hijo Por eso lloro Por eso debo para olvidar Pero no puedo Pasan los años Mi castigo es recordarla Cuánto lo siento Ella me ayudó a sobresalir Parte de lo que soy se lo debo a ella ¿Cómo no di su amor que me cegó para no ver su grandeza? Fue mi juventud o estupidez rechazar esa mujer Cuando me dijo que mi sangre estaba en su ser Porque al parecer tendría un hijo Por eso lloro Por eso lloro Por eso debo para olvidar Pero no puedo Pero no puedo Pasan los años Mi castigo es recordarla Cuánto lo siento 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 Cuánto lo siento